Para ti mi amor Y nuevamente ¡Feliz! De nuevo Quédate amor, por favor no te vayas Seguir juntos que contigo he amado Porque tu olor y tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a cruzar, esto está en tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo tu amor Para atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas Quédate amor, por favor no te vayas Seguir juntos que contigo he amado Porque tu olor y tu sabor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a gozar, esto está en tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo tu amor Para atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar, ven a bailar, esto está en tu cuerpo Es tan bueno tener conmigo tu amor Es tan bueno tener conmigo tu amor Para atraparte, abrazarte, llenarte de besos No me gusta cuando decís que tú te vas Con el sello de la calidad Estoy nervioso Ven a bailar, esto está en tu cuerpo Gracias por ver el video.